VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperatnia y estimulación luminosa intermitente. La Policía Nacional logró la captura de alias Palomo, sindicado del secuestro de un ganadero en el municipio de Tame. El operativo se realizó en acto corosal en el departamento de Casanare. El GAULA de la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI y el GAULA Militar, efectuaron la captura de una persona sindicada del secuestro de un ganadero en el municipio de Tame. En un trabajo muy articulado con el Ejército Nacional, con la Armada Nacional, con la Fiscalía, con el CTI, se logra la captura en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, en límites con bichada, de una persona vinculada a un caso de secuestro, un caso que se presentó en marzo del año 2012, un secuestro de un ganadero, el señor Eduardo Blanco, que generó mucho impacto aquí en el departamento de Arauca. Después de seis años de investigación, se logra la captura de esta persona, que fue el autor material de este secuestro. Esta persona está condenada a 43 años de prisión, de tal forma que es un parte de tranquilidad que se da a la comunidad del departamento de Arauca, al gremio ganadero, decirles que estamos trabajando de forma articuladamente con todas las autoridades, con todas las instituciones para erradicar del departamento el delito del secuestro y de la extorsión. Según el alto oficial, a esta persona se conoce con el alias de Palomo y tiene una condena en su contra. Él tiene el alias de Palomo y, como le digo, ya está condenado a 43 años de prisión. El comandante de la regional Quinta de la Policía Nacional dijo que aún no se conoce a qué grupo al margen de la ley pertenece. A partir de esta captura, la investigación continúa su proceso. Determinaremos posteriormente si hay otras personas vinculadas al secuestro, asimismo a qué estructura, delincuencia común, grupos armados, organizados, hace parte esta persona capturada. Aquí lo más importante es destacar que se logra la captura en un sitio tan lejano de la geografía nacional como es Casanare, en límites con Bichada. Hasta allá llegó personal de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, del CTI, a lograr esta captura. La comunidad fue pieza clave para capturar alias Palomo con la información suministrada. Sin duda alguna, la información de la comunidad es muy importante. De otro lado, el general Libreros se refirió a una campaña del GAULA de la Policía Nacional en esta región del país. Vamos a hacer una actividad de tipo preventivo que está realizando la Policía Nacional y más específicamente la Dirección de Antisecuestro y Extorsión, que es la campaña Yo no pago, yo denuncio. Vamos a estar entregando este volante, donde primero que todo invitamos a toda la comunidad a que denuncie el delito de la extorsión. Tenemos conocimiento de que muchas personas están siendo víctimas de extorsión y más sin embargo no denuncian. Entonces lo que invitamos a la comunidad es a que nos informe, nos cuente, cuando son víctimas de este delito. Y segundo, que cuando la ciudadanía tenga información de este delito, de las personas que están extorsionando en el departamento de Arauca, lo den a conocer a las diferentes autoridades. También se ubicarán algunos puntos estratégicos en los diferentes municipios del departamento de Arauca para dar a conocer esta campaña. La instrucción que tenemos es que el GAULA esté ubicado en los terminales de transporte, en el aeropuerto, en las plazas de mercado, distribuyendo estos volantes y sobre todo generando confianza en la comunidad. Que la comunidad vea a ese policía cercano, al soldado cercano, a la fiscalía cercana, al CTI cercano, para que nos denuncien cuando se sea víctima de este delito. Los volantes fueron lanzados desde un helicóptero de la Policía Nacional en la capital araucana.